Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy aprenderemos a hacer estas fantásticas cartas con la técnica origami están pensadas para que se las podáis regalar a alguien muy especial y lo mejor de todo es que no necesitan sobre así que vamos con el tutorial para empezar nuestra manualidad cogeremos una hoja de papel del color que más nos guste y en la parte inferior de la hoja procederemos a hacer un rectángulo de 10 cm de alto por 20 cm de largo una vez ya marcado nuestro rectángulo procedemos a recortar borramos los trazos de lápiz bueno, vamos a darle forma a nuestro rectángulo cogemos, doblamos por la mitad una vez doblado una de las mitades volvemos a doblarla por la mitad y hacemos lo mismo con la otra mitad una vez tenemos nuestro rectángulo doblado en cuatro trozos lo giramos y una de las esquinas la doblaremos hacia la parte interna cogemos la esquina contraria y haremos lo mismo hacia la esquina contraria interna tendremos una doblez como una X hacemos lo mismo con la otra parte ahora es momento de coger una de las partes y veréis que al presionar las dobleces del medio se forma esta figura haremos lo mismo con la otra parte esta es la figura exacta que nos tendría que quedar ahora cogemos la parte de atrás y la doblamos hacia abajo veréis que los cortes quedan al aire ahora cogemos una de las esquinas y la doblaremos hacia la esquina contraria haremos lo mismo con las cuatro esquinas esta es la figura que nos tendría que quedar ahora cogemos una de las esquinas externas y la doblaremos hacia la esquina interna hacemos el mismo paso con las tres esquinas que nos quedan ahora cogemos una de las puntas la levantamos la abrimos por el medio y veréis que al presionar se forma un rombo hacemos lo mismo con las tres puntas que nos quedan bueno vamos con el siguiente paso cogemos una esquina central y la doblamos hacia el centro de fuera hacia adentro cogemos la otra esquina y lo mismo de fuera hacia adentro hacemos lo mismo con todas las esquinas que hemos doblado anteriormente pues el siguiente paso es darle forma a todas esas esquinas levantamos una con la ayuda de una uña la abrimos presionamos hacia abajo y se nos tendrá que formar así hacemos lo mismo con todas las esquinas otra opción es utilizar un palito quizá se nos sea más fácil a la hora de abrir ahora procedemos a darle forma al corazón cogemos las esquinas y las doblamos hacia atrás una opción también es dejarlo así por la parte de atrás le podemos pegar unos trocitos de cinta de doble cara y nos serviría para pegarlo en un regalo con el trozo de hoja que nos ha sobrado al principio haremos un cuadrado de 19 centímetros por 19 centímetros una vez recortado guardamos el sobrante ahora es momento de escribir el texto a esa persona tan especial una vez girada nuestra carta procedemos a doblar de esquina a esquina sin apretar mucho hacemos lo mismo con las otras dos esquinas nos quedará marcada una X ahora una de las esquinas la doblamos hacia el centro esta vez sí que la marcamos bien y haremos lo mismo con la del lado contrario ahora abrimos una de las esquinas y la volvemos a doblar de punta hacia la doblez que acabamos de hacer hacemos lo mismo del lado contrario llegados a este punto por la doblez que nos ha quedado cogemos una de las puntas que nos ha quedado libre y la doblamos hacia adentro por dicha doblez importante tiene que quedar bien alineado hacemos lo mismo por la otra esquina que nos ha quedado libre ahora doblamos nuestra esquina hacia afuera justo por donde nos queda la doblez y hacemos lo mismo con la otra esquina una vez doblado cogemos una de las esquinas y la doblamos hacia la parte donde acabamos de doblar nos quedará una esquina más pequeña y haremos lo mismo repetimos el paso en la siguiente esquina ya tendríamos nuestra carta doblada con el sobrante que nos quedó lo recortamos y nos quedará una tira colocamos nuestra carta encima y la envolvemos con dicha tira tiene que quedar un poquito holgada para facilitarnos la apertura de la carta marcamos justo donde lo queremos cogemos pegamento en barra y pegamos nuestra tira volvemos volvemos a coger pegamento volvemos a colocar y ahora es momento de pegar el corazón nuestro trabajo ya está finalizado y ahora es momento de colocar nuestra cartita así nos quedará bueno y espero os haya gustado el tutorial muchísimas gracias por seguirme deditos arriba si os ha gustado comentarios abajo y se despide Silvia de Irradiacolor besitos ¡Gracias!